Yuan, miembro del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, realizó dichas declaraciones en un simposio al que asistieron líderes de partidos políticos no comunistas y personalidades sin afiliación partidista, así como funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y del Ministerio de Ecología y Ambiente. La supervisión democrática de la protección ambiental del río Yangtze es una importante tarea política que el Comité Central del Partido Comunista de China ha confiado a los comités centrales de otros partidos políticos e individuos sin afiliación partidista, señaló Wang. CGTN en español.